¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debes ser muy tonto y con cero intelecto No te hace más fuerte el bullying ¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debes ser muy bobo y con cero intelecto No te hace más grande el bullying ¿Por qué te molestas en molestar a otros? Cada quien su rollo no juegues con nosotros Tanto peca el que mata a la vaca Como el que se calla como discos o raya Tú haz algo si lo estás viendo Hay alguien en el suelo y se están riendo ¿Quién se cree mejor pero solo es un cuadrado? Si él cree que tú eres débil está equivocado ¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debes ser muy tonto y con cero intelecto No te hace más fuerte el bullying ¿Quién se cree mejor por faltarte al respeto? Debes ser muy bobo y con cero intelecto No te hace más fuerte el bullying